Confusión en el estreno de Disney al que asistió Can Yaman. Can Yaman asistió a la noche de lanzamiento de Disney más en Turquía. Can Yaman, que no respondió a las preguntas de los miembros de la prensa a la entrada del acto. Se encontró con una reacción inesperada de los periodistas al entrar al salón. Después de este incidente, se publicaron miles de tuits sobre Can Yaman. Aquí está el detrás de cámaras. Suscribir. Confusión en el estreno de Disney al que asistió Can Yaman. Can Yaman asistió a la noche de lanzamiento de Disney más en Turquía. Supuestamente ni siquiera miró los rostros de los miembros de la prensa mientras pasaba por el área del evento. Tras este incidente, Can Yaman sacó la reacción de los periodistas. Algunos miembros de la prensa bajaron la cámara mientras Can Yaman pasaba por el pasillo. Cuando uno de ellos vio Can Yaman, descárgalo hermano, el hombre es la estrella de Italia. ¿Necesita la prensa turca? Criticado en sus palabras. Confusión en el estreno de Disney al que asistió Can Yaman. Se enviaron miles de tuits luego de que las imágenes se difundieran en las redes sociales. Algunos dijeron. Él no trata con la prensa turca, pero hace series de televisión turcas. Mientras que otros escribieron que no hay problema con la actitud de Can Yaman. Confusión en el estreno de Disney al que asistió Can Yaman. Por otro lado, Can Yaman, cuyo nombre se menciona con groserías de vez en cuando. Dijo en un programa de televisión al que fue invitado en España. ¿Puedes decirme algo que demuestre que Can Yaman es de este mundo? Dio una respuesta escandalosa a su pregunta. Confusión en el estreno de Disney al que asistió Can Yaman. Yaman causó un escándalo al responderle a su fan femenina. Vamos a la trastienda y demostrémoslo. Can Yaman, quien vino a Turquía para la noche de promoción de Disney Plus. Fue protestado en la entrada del área del evento por no responder a las preguntas de los miembros de la prensa. Los miembros de la prensa. Que estaban enojados con la actitud de Yaman y bajaron sus cámaras. Le gritaron al actor. ¿La estrella de Italia, necesita a la prensa turca? Disney Plus, que comenzó a transmitir en Turquía, hizo un lanzamiento en Estambul anoche. Can Yaman marcó la noche en la que acudieron nombres ilustres. El prensa no tomó una imagen Can. Yaman, que vivió en Italia durante mucho tiempo, vino a Turquía para el lanzamiento. Los periodistas, que se mostraron molestos por la actitud de Yaman. Yaman, quien no tuvo contacto con miembros de la prensa a la entrada del evento, reaccionaron. En la imagen en Goethe. Miembros de la prensa protestaron contra Yaman. Quien no tuvo contacto con ellos. Los periodistas que no querían dispararle a Yaman mientras entraban al salón. Bajaron las cámaras y dijeron. Descárgalo hermano, el hombre es la estrella de Italia. ¿Necesita la prensa turca? Dijo. Disney Plus. La plataforma de transmisión en línea. Ha comenzado oficialmente a transmitir en Turquía. La empresa hizo un lanzamiento en Estambul la tarde del 14 de junio. La famosa actriz Can Yaman dejó su huella en la noche donde acudieron nombres ilustres. Protesta de periodistas. Yaman, que vive en Italia desde hace mucho tiempo, vino a Turquía para el lanzamiento. Los periodistas, que se mostraron molestos por la actitud de Yaman. Yaman, quien no tuvo contacto con miembros de la prensa a la entrada del evento, reaccionaron. En la imagen en Getche. Miembros de la prensa protestaron contra Yaman. Quien no tuvo contacto con ellos. El periodista Birsen Altuntas también compartió las imágenes en su cuenta de Twitter. ¿Necesitas la prensa turca? Los periodistas que no querían dispararle a Yaman mientras entraban al salón. Bajaron las cámaras y dijeron. Descárgalo hermano, el hombre es la estrella de Italia. ¿Necesita la prensa turca? Dijo. Dispositivo as la prensa turca. Dijo. Dieste un periodista. Dijo.